Muy bien vestido Y con buen porté Paraba cerrada y muy serio pa' hablar Originario de la fresa De San Martín de Porres, la San May De los mejores pa'l fútbol Siempre escuchando un corridón Disfrutaba de unas heladas Aunque no hiciera calor de apodo Le decían el chuche y en la calle ese nariz Les voy a contar de principio a fin Un 10 de agosto por respalda Lo atacaron Porque nunca de frente pudieron Con el chavalón No hablaré de venganza Porque el que habla mucho Confacciona Voy a decir su nombre Porque fue fina persona Fue Jesús Eduardo Negrete Recuerdo si en la memoria Y ya no se verá en la esquina Con el rifado Y así suena José Conti Los tremendos No le gustaban los problemas Pero Alto Ponce ponía con quien sea Su novia lo lleva tatuado En el brazo izquierdo también sus fechas Por muchos era envidiado También muchos lo querían Era amigo del amigo Y Pilar de su familia Su padre acá le encanta Se le extraña y lo recuerda Como el gran hijo que era Un 10 de agosto por respalda Lo atacaron Porque nunca de frente pudieron Con el chavalón No hablaré de venganza Porque el que habla mucho Confacciona Voy a decir su nombre Porque fue fina persona Fue Jesús Eduardo Negrete Recuerdos en mi memoria Gracias por ver el video